Un alivio para Pablo Alarcón que estuvo 45 días internado y que por fin después de haberla pasado realmente mal y se asustó bastante, pudo salir a festejar, a tomar un cafecito, sigue en recuperación en su casa pero ya como dijo él, recuperó la libertad, mirá como lo festejaba. Tomando un cafecito, primer día de libertad, salí el lleno de la tardecita, me levanté esta mañana, me vestí y me vine a tomar un café. Bien, ¿no? ¡Disfrutad!